Por bendición Poderoso Dios, servimos Al que en esta voz Cielo y tierra adoran Un poderoso Dios, servimos Un poderoso Dios, servimos Al que en esta voz Cielo y tierra adoran Un poderoso Dios, servimos Si los ángeles te adoran Un poderoso Dios, servimos Yo también te adoraré Si los ángeles te cantan Yo también te cantaré Si los ángeles te serviré Yo también te serviré Oh, bendito Dios Si los ángeles te cantan Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Yo también te adoraré Yo también te adoraré Señor, yo también te adoraré Poderoso Dios, servido Ángeles, Señor Cielo y tierra Compaderas, Dios, servido Compaderas, Dios, servido Cielo y tierra Un poderoso Dios, servido Si los ángeles quiero Yo también te adoraré Si los ángeles te cantan Yo también te cantaré Oh, santo, santo, santo Aplauden al Señor, hermanos